¡Ah! ¿Estos son los nuevos cañones? Sí, señor Ezio. ¿Puedo probar uno? Sí, pero... Vamos, díselo. No conseguimos que funcionen bien y el que los montó no aparece por ninguna parte. Entonces tendré que ir a buscarle. No pretendemos que pierda el tiempo. No os preocupéis. Ahora precisamente me sobra tiempo. Sálveme, Sere. Necesitamos que arregles los cañones de la muralla. Déjame. No reparo nada antes de las doce. ¿Sabes qué hora es ya? Hago cañones. No relojes. Si estás ocupado, los arreglará otra persona. Un momento. Nadie más toca mis cañones. Los soldados no tienen respeto por la artillería. Esperan que un cañón funcione sin más. Hay que alimentarlo. Darle un poco de ánimo. Ahora solo tenemos instalados cañones sencillos. Pero he recibido un diseño de Francia. Un cañón de mano. Algo que llaman asesino de hierro forjado. Imagínese disparar un cañón que se lleva en mano. Ese es el futuro. ¿Qué habéis hecho? Pues usarlos. No estaban listos para disparar. Podríais haber matado a todos. Déjame ver. Su aliento sí que podría matarnos a todos. Vaya par de mentecatos disparando cañones. Bueno, pruebe. Junte algo para probar la alineación. Ese es el futuro. El mecanismo de mira funciona. El problema estará en la otra parte. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Perfecto! Menos hay alguien aquí que sabe disparar. Ahora, al otro. Debo irme. Gracias por ayudarnos. Si oye los cañones mañana, no se preocupe. Nos adiestramos al amanecer. Lástima que no sirva de nada. ¡Qué gracioso! Venga, al segundo cañón.